Y con amor, caricia Hoy al despertarás solo en mi cama, donde hay más Por el recuerdo de nuestras noches, y tú estás La tristeza invade aquí en mi pecho, este amor Y el miedo que no regreses, me hace llorar Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy por ti mi amor Ya no llores Danielito Hoy al despertarás solo en mi cama, con la que más Por el recuerdo de nuestras noches, y tú estás La tristeza invade aquí en mi pecho, este amor Y el miedo que no regreses, me hace llorar Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Si no regresas entre copas ahogaré 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 Si no regresas entre copas ahogaré